Lupillo Rivera y Rodrigo Rome discuten por el amor de Ariadna Gutiérrez. Acabaste el cuarto tierra. Cosas extrañas están pasando en la casa de los famosos. Lupillo Rivera se enfrentó a Rodrigo Rome luego de que el experto en fitness tuviera una cena romántica con Ariadna Gutiérrez. El cuarto tierra de la casa de los famosos cual ha enfrentado varios problemas en las últimas semanas y ahora más, cuando se enfrentaron dos de sus más grandes estrategas, Lupillo Rivera y Rodrigo Rome, ¿la razón? El amor de Ariadna Gutiérrez. Desde horas de la mañana de este domingo se sospechaba que algo pasaba porque el toro del corrido y la divaza no durmieron en su habitación, aunque se manejaron distintas hipótesis, la que más cobraba fuerza era una división por el afecto de la modelo colombiana. Las especulaciones no fallaron y en efecto el cantante de música regional mexicana y el experto en fitness se dijeron sus cosas porque Rome tuvo un plan romántico con la ex-reina de belleza. ¿Pero en qué habíamos quedado, Rome?, se preguntaba el hermano de Jenny Rivera, mientras Maripilli Rivera le preguntaba qué se sentía y el artista afirmó algo afectado, Gacho. Después de esto, Lupillo Rivera se fue al cuarto agua y comenzó a hablar con la divaza, Melaza y Alana Yiteras de cómo se sentía. La situación fue subiendo de nivel cuando el cantante se acercó a Rome y Ariadna y le dijo al mexicano, te acabaste el cuarto. Para completar su idea, indicó que no le pareció que le regalara rosas rojas y corazones a la colombiana, pues eso demostraba que las intenciones iban más allá de un detalle. El experto en fitness fue luego al cuarto agua y le preguntó, no entiendo en qué punto no has entendido lo que hablamos ayer. Lupillo se molestó y le dijo que habían quedado en algo y por eso siente que el cuarto tierra se acabó. Todo se puso tan caldeado que Melaza tuvo que intervenir porque pensó que se podía salir de control la breve discusión que tuvieron. Aunque apenas mostraron una parte de la pelea, se ve que los ánimos estuvieron bastante intensos dentro de la casa y es probable que la situación vaya en escalada, ya que mañana habrá eliminación y de nuevo habrá que jugar para nominar a otros habitantes.